Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol, bienvenidos a los retos de esta semana. Hoy nos visita desde Monterrey, uno de la dinastía de Nigris, así es, el compañero Poncho de Nigris. Ahí les van las alineaciones de esta reta. Poncho de Nigris, cantante, tiktoker, papá luchón y con sangre futbolera, viene a mostrarlo en la cancha. Gracias por la invitación, vamos a dar una cátedra de toque, yo sé que traes dos grandes, bueno, pues el hijo de Negrete que ya lo conocemos, lo bueno es que no salió el papá, pero dicen que le pega bien y aquí estamos. ¿Algo que quieras contestar? Sí, igual que, como no salió a los hermanos, ¿no? Me la clavó, me la clavó. No lo quise decir. Por eso nos dedicamos al entretenimiento, vamos uno a uno, papá. Uno a uno, uno a uno. Humberto Gutiérrez, conferencista y consultor, con la sonrisa más bella, llega a dejarlo, Tende. Humberto Gutiérrez, el zar de las redes sociales. Ah, muy bien, muy bien, bien. Conferencista, consultor, y ahora vamos a pegarle, ¿no? Ah, es también de Mendeumo. Sí, exactamente. No es coach, no, tampoco es coach. Ya todos le queremos entrar a eso, no está fácil, está fácil ganar dinero de esa manera. No, güey, yo te voy a decir cómo va a ser millonario, le vas a meter aquí, le vas a invertir acá y demás, ¿no? Y tú, ¿no? Como varios estafadores. Pero primero toma mi curso. José Carlos Vera, el Pepe, que actúa, hace canciones y las canta, llega a mover el balompié. Ahí vemos al buen Pepe Vera, de los micrófonos y la música viene a la cancha. Muchísimas gracias por la invitación, andamos aquí con toda la actitud y vamos a meter unos buenos tiros al ángulo y unos postes para ganar. Se enfrentarán a Alex Montiel, que cada día conoce a más famosos de Hollywood y del cine para enfrentarlos en la cancha. Seguidos de Manu Negrete, el creador del mismo monstruo y un monstruo en el fútbol. Y yo, sí, yo representando aquí a los Pumas de la universidad, güey. Saludos. Saludos Pumas, ya contraten a alguien en el pinche. Y Susodom, el imitador, que hoy trata de imitar a un buen jugador o a un gran balén. Venga, destilando amor a toda la gente porque tú puedes, tú lo puedes lograr, tú puedes ser ganador, influencer, barbona. El equipo de Combo y la Lata llega con un marcador a su favor con 13 ganados y 11 perdidos. Vamos, después del último partido que perdieron, mi Mike, tratarán de dejarlo todo en la cancha. Así que, ¡vamos, muchachos! Comenzamos con esto que es el tiro al ángulo de la muerte. Si lo metes en el ángulo de arriba son dos puntos, si lo metes en el ángulo de abajo es un punto. Duelo de dinastías, los de Negris contra los Negrete. Bien ganada. Y también este veterano, ¿eh? Pala, ¿ya? ¿Ese? ¡Oh! ¿Qué te la pongo, papá? 2-0. ¿Está fácil, no? Sé que sería 2-0, güey. ¿Está fácil? Se ve fácil, ¿no? Háblale a tu papá. Vamos, 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 sí, sí, sí. Casi, casi, ¿eh? Bien. Ahora va abajo para marcar un punto más. Y así, aunque la metes al ángulo por arriba, no, 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 no. Te sigo ganando. No, 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 esa sí se va yo. ¿Ves? Buen equipo, buen equipo, guapo. Mamón, 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 sí, 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 no, 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 no es mambo, mamón, no, no, no es mambo. ¿Qué pasó, Manu? ¿Del Negris te está ganando? ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a decidir? La primera fue golpe de suerte, güey. No fue golpe de suerte. La violeta no agarró comba. No se quería ir. La cara de Manu, güey. El bar, el bar. Chale, espero que pase toda la diferencia. Sí está dentro, sí está dentro. ¿No entró? Según la FIFA, no, güey. Es que el equilibrio de Shushu, ¿no? Mira. Ahí está el primero. Es buena, es buena. Es buena. Bien, gordito. Asegurando. Tú los tres, güey. ¿Quieres asegurada? Seguro todas. Intenta una arriba. Levantándonos mangos por el equipo. Equipo, venga. Acuérdate que los guapos nunca perdemos. Eso, bien. Bien, bien. Sí, ten el trabajo, ¿eh? Sí la haces, sí la haces. Es que habíamos hecho especial. ¡Buena, papá! Ahí abajo, güey, ¿eh? Va a salir un punto, güey. ¿Será que le gusta el entorno? Nada, no es tan fácil. Nada, no es tan fácil, ¿eh? 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 Es que sí está mejor en el patrón. ¡Ah, sí entró, güey, eh! ¡Eh! ¡Sí entró! Tiene que darle. Él sí se va por la esquina, por el ángulo. ¡Mira nomás! ¡Primeros dos! ¡Primeros dos! ¡Como no! ¡Oye! ¡Oye! Pero Pepe no se quiere dejar atrás. ¿Cuánto vamos? ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Y se quedó muy atrás. Vamos empezando bien puntos. Si la falla la tiras abajo y sin error. ¡Ah! ¡Hombre, con razón! No, Pepe. ¡No! Sí, buena, 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 campeón. ¡Qué feo que quiere ir al ángulo, iré abajo, eh! Cuatro, tres, dos, guapos. ¿Qué le están poniendo al balón para que se vaya a entrelazar? ¡Ah, no! ¡Bueno, güey, güey! ¡No! ¡Gol! Bueno, está bien. Cinco, tres. ¡Crossmark Challenge del Furgatorio! ¡Venga! Ahora, un punto. Los perfiles italianos. El conde de la familia. ¡Claro! ¡Sí! ¡Casi! Este balón era un extraño. ¡Oye, oye, Poncho! ¡Sí, güey, iba, iba! ¡Sí, güey, iba! Este pinche Poncho se está escondiendo a los balones acá. ¡Ah, güey, no manches! ¿La Navidad? ¡No! Acuérdate que traemos los genes europeos, güey, nada más que me tiran carro, por eso creen que no. Es lo que hay. Ahí está. ¡Va! ¡Mira, Monty! ¡Oh, yo! ¡Yo digo que sí, güey! ¡No, no fue! ¡No fue! ¿No? ¡No, no, nunca! Se tiene que impactar. ¡Claro! ¡Mira! ¡Uuu! ¡Igual que la pasada, eh! ¡Suelvo! Alex, con la de México. ¡Mira, Alex! ¡Venga! ¡Bien! ¡No bajó! ¡No bajó! ¡Claro! ¡Bien! 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 De ahorita te voy a poner presión, güey. Va por arriba, por puñetón. ¡Chécale! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Claro! ¡Eso! ¡Uy! ¿Y qué pruebas? A los pulmos también. ¡No, pues mira, esos son del mismo! ¡Muy bueno! ¡Muy buena, buena, Manu! ¡Muy bueno, papá! ¡Vetele un poquito más de fuerza y como quiera iba a bajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya de té, mi hermano! ¡Vetele, morcita y como quiera baja, eh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está! Así como le pegué yo, así que pegue... O sea, si quieres que pegue y se salga... Es lo mismo, pero pegue. ¡Hay talento! ¡Hay que apoyarlo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Manu, le ha metido... Le ha hecho tres veces en su vida, o sea, tres veces. ¡Ja, ja, ja, ja! Vino a festejar conmigo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que él te destruyó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te coachó! ¡Miren, profe! ¡Wei! ¡Cuidado, wei! ¡Cuidado con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero agarralos tú! ¡Cuánto va? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto va? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo los pego al aire, pero tome los tú! ¿Qué? ¡Seis, cuatro! ¡Claro! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ay! Poncho está jugando con mis tenis, por eso le está pegando chingón. ¡Es un poquito de especialidad, wei! ¿Te puedo dar los consejos? Dale. Porque ya se los di a Negrete y le pegó. ¡Ja, ja, ja! Tienes que pegarle en esta zona y pues ya mide tú el golpe que trae, no sé, este... Pero pégale fuertecito, porque te paras mal, te estás parando bien mal, para empezar... ¡No, sí, es de nacimiento! ¡Ja, ja, ja! Oye, no me critiques, ¿eh? Mira, si te das cuenta, no sé si... A ver, ponte de frente, wei. Ponte de frente. Si lo vieras de aquí para abajo parece que es flaco, wei. No, ya está, ya está. Y si es de aquí para arriba ya dices, ah, si es Xuxo. A ver, ya está. Ponte de frente. De frente. Ahí está igual, wei. No se sabe si va o viene. ¡Ja, ja, ja! No, no sabe, no sabe si va o viene a la verga. ¡Ja, ja, ja! Sí, wei, no va, wei. Las pinches chichitas... ¿Pues el concurso es el de Chabelo, te acuerdas? Venga, nadie lo hubiera tirado que era Xuxo. Ya, volteate. Sí. Venga, Xuxito. En ti confío. No, nunca. Mira. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, cabrón! Un pedazo de la muerte. Con la punta nunca vas a dirigir un balón. Con la punta nunca vas a dirigir un balón. Nunca. No, pero viste cómo era así. No la quiero dirigir, wei. Yo le quiero pegada al bicho. ¿Cuáles son los agresos? ¡Tírale, wei! Eh. Tú hazlo tuyo, quiero verte primero. Equipo de los nalgones, a ver, ¿qué traen? Mira, ya se puso nervioso Beto. ¡Hijo de su pinche! ¡Ah! ¡Bien el ángulo! ¡Ah, primer equipo! ¡Perro maldito! Les estamos dando una cátedra de 7-4. ¡Ahhh! ¡Ah, cómo está, ahí está pesado. ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, igual! ¡Toma! ¡Qué, qué real! ¡Madre, mamá! ¡Qué bueno! ¡Qué, papá! ¡Andamos reventándolos! ¡Mira cómo tiene la cara el negre! Ya, ya están derrotados, ya. Buenas, chichón. Es que está pesado. ¿Le puedes saber cómo se hace? ¿A poco te presiona? Ahí está, ve nomás. ¡Muta! ¡Ay! Oye, bien, traigo un toque, ¿verdad? Para ese, para el presaño sí tengo más. El siguiente reto se llama... ¡La Royuela de la Muerte! ¡Vamos! Comencemos. Voy yo. Con una técnica... Tu sello de la casa. Ah, haces... ¿Así? Buena, güey. Buena. Se va a ir. Se va a ir. Se va a quedar. Esa ya se fue, güey. Se va a quedar. Ya se fue. ¡Aaah! Gol. Bebé, acuérdense que el toque... ¡Y! Me pasé de lanza, güey. Sí se va. Me faltó muchísimo, güey. ¿Qué pedo, güey? No, deja tú el extraño. Ni al área. El extraño caso... El extraño caso de Benjamin Button es lo que tengo, güey. Todavía al 100. Y te pasaste, eh, Manu. Se me hace. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Quídate! ¡Vamos! ¡Vámonos a ver, hombre! Voy ganando, güey. Ojete. Y... Esa es buena, eh. Esa es buena, equipo. Esa es buena. 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy buena hasta ahí. Ahí quédate. Ganamos. Va, Xuxito. Ganamos. Ganar o morir, Xuxito. No, no se rían. No, te mamaste, güey. No se le fue. O sea... Tírale, Pepe, nada más para estadística, Pepe. Te voy a decir una cosa, por estadística ya ganamos, pero está de bajada para acá. Está peor que Chucho. ¿Sabes qué? Sí, es lo que te iba a decir. Más bien, ¿sabes qué, güey? Está así. Ya ganamos, ¿no? Mamun, 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 mamun. Sí, 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 que sí. Les hemos ganado en todo, papá. Tenía un año y medio sin tocar el balón. Un año y medio. Lo pese yo, ¿no? Ah, bueno. No, tiritititos, señores. Tirititit. Sí, aquí sí le diste ya este... No, pero fue bueno, ¿eh? Pero bien, bien. Sí. No deja de ser un mentiro, güey. Ah, no. Te mamaste, güey. Un leve, Monty. Te mamaste. A ver. Un leve culero. Va a eliminar a tu propio culero. Esa va buena, ¿eh? Esa va buena porque... Va buena, 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 buena. Buena, 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 buena. ¿Vieron el efecto? ¿Vieron el efecto? No hay peda. Ahí va. Buena, Chucho, ¿eh? Chucho, ¿eh? Chucho, ¿eh? Chucho, ¿eh? Ah, gracias, güey. Fue la que... Fue la que... Él la dejó ahí, güey. Chucho, chucho. Chucho, chucho. Hay pedos internos en el grupo, ¿eh? Mucha mamada, mucha mamada. Mucha mamada, güey. Ahora, atentos. Mira. Venga, Manuel. Te vas a pasar y tu mentalidad te va a hacer que... No, nunca, güey. Ese va bien, güey. Se quedó antes, seguro. Va bien, va bien. A ver, vamos a ver. Va bien, va bien. Y se abrió. ¡Adiós! ¡Gané! ¡Gané! Sí. Va buena. Va bien, va bien. Sí, clarísimo. Se frenó, cabrón. No, va bien, va bien. Va, va, va. Es buen tiro como quiera, ¿no? Con ese. Y te pasaste, gol. No, muchísimo, muchísimo. Es más, si ha habido portero, no la para, güey. Buena, güey. Esa es, esa es. Esa es. Es de Villaresco, ¿eh? Ahí va a quedar en la línea. Y se va a pasar, güey. En la línea se queda, se queda. Se pasó. Es que está de bajada, ¿eh? Toma, toma en cuenta que está de bajada. Esa va buena, ¿eh? Esa va buena, ¿eh? Pero no, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Se salió! ¡Se va! ¡Se va! Pero se salió afuera de la casa, ok. Justo. ¿Por qué, güey? Buenísimo. Ese, ese bueno. Es que ahí agarra vuelo. Ahí agarra vuelo, ahí está de bajada y se fue. Bueno, el mío se me va del otro lado. Fuera, fuera. Fuera. Colmilludo, ¿no? Agarró la pelota ponchada, güey. Pa' que se quedara. Sí. También me van a decir que el que metí al ángulo estaba ponchada y en el poste estaba con... Ahí está. Ahí está, Manuel. Se fue, 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 se fue. ¡Pum! Fuera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, muchachos. Vamos con uno de los más difíciles y retadores con la tecnología de punta que se llama... El Ángulo Gediatorio del Purgatorio. ¿Ya vale? Mucha actitud. ¿Ya? Sí, ya. Venga Beto, es pan comido. Oh. Así es. Vamos con todo. Ay, sí. No, no, no. No sé, Phantom, Phantom, Phantom. Hay que checarlo. Phantom, par. A ver. Fuertecito ya. Muy buen tiro. Casi, casi, casi. Muy buen tiro. Ya fue tu tercero. A ver si es cierto. Manu. Vas por tu tercero, ¿no? Tenemos que rebasarlos, Manu. Venga, Manu. A rebasarlos. No, rebasarlos. ¡Bien! No, Londro. ¿Otra vez? No me digas eso. No, no trae nada de eso. No, cobrón. ¡Palo! Hay un TikTok muy famoso que hicimos Poncho y yo. Porque me dijo, a ver qué, a ver qué día imitas a un flaco. Ahora dime cuándo vas a imitar a un flaco. Ya lo imité. Pero como dos semanas nada más, güey. Porque rebote. No, ya, ya. Ya, ya. No me interrumpas. No me interrumpas. Estoy echándole ahí un poquito de... ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Igual. Vamos, 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 vamos. ¡Qué oso, güey! Sí, 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 sí. Me resbalé en la chingada. ¡Qué oso, güey! ¡Qué oso, güey! ¡Qué oso, güey! Pero bueno, lo bueno es que voy contra Shushu, güey. Sí, güey. Ese es lo único bueno, güey. Carito va a meter todo. ¡Ah, güey, güey! Síguete. Tienes la ventaja que nunca puedes cazar que Shushu. ¡Oh, sí! ¡Casi, güey! Bien, bien, amigo, bien. Mira, escupí para arriba. Escupí para arriba. Bueno, le voy a meter la panenca ya porque no me gustó. Le metemos la panenca, ¿no? Cuídame este micro. Ya le voy a meter la panenca. A ver si es cierto. ¡Mamón, mamón, 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 sí! ¡Fallo, fallo, fallo, fallo! ¡Sí, sí, sí! Es que quiero que le estoy dando chance a Shushu. ¿Qué está pasando, güey? Nunca me había pasado esto, güey. Me está poniendo nervioso, Shushu. ¿Te das cuenta que Shushu pudo haber sido Benigris? Shushu Benigris por la barba y todo. Sí. Esto lo fallaré por Shushu, güey. ¿Sabes qué pinche, Shushu? Has estado muy cerca. Venga, gordito, creemos sentido. Estaba jugando contra Ponchito, güey. ¡Puntos! Y sin mover el aro, ¿se vale también? No. Estaba moviendo. Si por eso, yo casi meto cuatro puntos. Uy. Todos hemos pegado. Bueno, yo llevo puntos en todas, menos en esto. Es tuya. Es tuya. Nada, nada, no entró, no entró. Ya. Último. No. No, hombre. Shushiaste. Y como lo saben, usted poniendo tenso y nervioso y la va a cagar. No, hombre. Ya la voló. Vierla. A ver. Vamos a verla. ¡El gol olímpico! ¡Sí! ¡ measure top! Te va a dar por el tiro. De 3 chavalas... ¡Ustras, hermanos! ¡No! No sé. ...se niño malo... ...se niño malo... Venga, venga, venga Porchit... ¡Sí! ¡ reachedster a estar en la cámara! ¡A la cámara! En mi casa miren el balón directo a su cara ¡Tira con huevos! ¿Esto quiere? ¡Claro! ¡A la cámara! Un par de pumas, ¿eh? A ver qué traen los pumas ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije papá?! ¡No! ¡No! ¡A la hambre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Noooo! ¡Noooo! Beto, Beto se prepara ¡Me quedan las traves! ¡Estamos dando! ¡Noooo! ¿Cuánto vamos? ¡Bien! ¡Noooo! 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 ¿Quieren un consejo? ¡Noooo! Escuchadme la propia voz en canción ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Esto se llama el peluche en el estuche challenge! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. Tu no vas a darle la portería. Último tío de Manuel. Aquí Negrete si le va a pegar un monito. No. 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 Cuatro. Tres. Ah cabrón. No se vale dos, no? Era la otra dinámica. Es fácil. En el primero. No. Me extraña que tienen este. Verde. Ahí me han muerto señores. Uy. Uy. Casi le da al chiquite. Chiquite. ¿Dónde? Pero ibas por el chiquite. Qué vale el chiquito. Te gusta darle al chiquite. Vale más. Pero mira nomás. Oh que golazo. Pero en esta disciplina se necesita mucha precisión. Se necesita precisión. Calma. Se necesita ganas. Y se necesita ganar. Uy. Al parecer se están confundiendo. Creen que esto es de golazo, sino de darle al monito. Pues es que yo creo que ya valimos en mi conteo, ya valimos madre mi madre. Bueno claro, en su conteo también. Para que se luzca, se crezca. Ya. Señores. Uy. Ay ay ay. Si le dabas de ahí, ya ganabas eh. Al chiquito. Ahí va Yoda. Uy. Quítate la botarga wey, para que vean lo que está. Sí. Ya perdimos. Gracias. Ahora que vas a hacer. Dice Poncho que le ha dado a todos. Pero hombre. No traes nada. Te das igual que yo wey. Si quieren puntos al triple. Ahí vienes. Va. Puntos al triple. Va. Va. Puntos al triple. Y se acabó. El próximo wey. Va a valer 10 puntos. No. El último. No lo hagas Poncho. Sí. Motívate Poncho. Chucho. Y a lo mejor Chucho queda campeón. Dale. Tú dale Poncho. Tú sigue. Claro. Claro. Al triple sí wey. Uno por tres. No. Ese nada más es para Chucho. No. No. Nada más vale para mí. No. Es que era el último. Llevamos veinte. 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 Record. Le pegué a todas. Le pegué a Chucho. Vale veinte. Digo vale diez y nos gana. Concéntrate Chucho. La oportunidad. Es verdad que eres así bien quién sabe cómo. Sí. Este. Hiciste los puntos no. Sí. Legal. Bien jugado todos. Bien jugado. Igualmente. Te traje de mis joyas wey. Bueno. Sí. No mames. El que hice los puntos fui yo wey. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Te rezamos los puntos. Nos damos para acá. Ganamos. Y ganamos. Véjate. Véjate. Amigo. Tú sí. Tú sí. Porque tú ni me quiste. Este vez y metió tres. Sí. Yo también metí varios. Este vez y metió tres. Ya está. Sigue a Poncho con todos sus éxitos musicales. Y su Tik Tok y todo. Y en Instagram. Pero vamos a hacer el challenge. No. Órale. Y recuerden amigos. Si cuando te conocieron. No pensaron que eras mamón. Para casarte como guapo. Y ya llegó papá. Tú sí. ¿Dónde estás prácticamente? Perdón wey, es que le tiré al monito Para que vean que somos buena onda los de Monterrey ¡Suscríbete al canal!